Iñaki, ¿qué tal? Gracias por estar aquí, Teo. Pues aquí, Víctor, aquí. Estrené Titelles y vuelvo a Titelles. Sí, lo que pasa es que en esta vez vamos a comentar un tema que no es ni de Barça ni del Real Madrid. ¿Sabes el mensaje cuando diste la noticia del Chiringuito y Vinicio? ¿Sabes el mensaje que te envío yo por WhatsApp? ¿Te acuerdas? Pues ahí me pillas porque hubo unos cuantos y en concreto yo no me acuerdo, macho. Te la pela, ¿no? Bueno, no es mala manera de ponerlo. Me la pela, digamos, lo que iba a venir después. Claro, tú me contestaste correcto. Sí, a ver, me refiero. Me la pela, luego entraremos en más. Hubo un momento en el que sí que me sentía abrumado por toda la atracción que había cogido la noticia y tal. Pero en lo de me la pela era, yo creo, un poco por las reacciones que ya intuía y que ya pues me avisaron, me avisasteis gente que conoce bien la casa, que iban a llegar desde el otro lado, por decirlo de alguna manera, desde el chiringuito. Y esas reacciones sí que me la pelaban. No el tema de inmune no soy y toda la que se montó, uf, dos, tres días después, una noche me acuerdo que me costó dormir. Luego ya vivimos en España, cada día hay una cosa que tapa la anterior, así que la vida sigue. O sea, que realmente hubo un momento en que tú lo pasaste mal. No mal, pero, a ver, esto es una cosa que, lo digo siempre, puede sorprender a mucha gente, pero soy bastante tranquilo y en este momento de mi vida más. Es decir, o sea, no me agobio por cosas del trabajo, no me llevo a dormir, ese tipo de cosas. Tampoco, sí que es cierto que, claro, tengo un trabajo muy equilibrado y muy tranquilo, pero te quiero decir que no me hago una acosada tremenda de nada. Lo que pasa es que esto, no la primera noche, el martes cuando ocurre, no el miércoles, pero sí el jueves, que es el día del famoso Burofax que llega y tal, no por el Burofax en sí, sino por el hecho de que en nuestro mundo, al menos, que a veces no hay que perder la perspectiva de eso, pero en nuestro mundo mundillo de periodismo barra fútbol, era de lo que se estaba hablando. Joder, leía perfiles míos, pongo el ejemplo hasta del periodo este, la última hora que montó de aquella manera Pablo Iglesias, un perfil mío, y ahí encima, claro, cada uno ya sabe lo que es la prensa, tira pa' su lado, vendiéndome poco menos, fue como Fonsi Loaiza, como un antiflorentino. Luego un perfil mío en Yahoo, en el confidencial me hicieron también una noticia de quién era yo y tal, encima en aquella, no sé si porque no había querido charlar con ellos, metiendo alguna que otra mentira, que luego, si es cierto, rápidamente rectificaron. O sea, todo eso, no de la noticia en sí, no de las brabujonadas de Giuseppe y tal. Las consecuencias. No, no, sí, más que las consecuencias. De la prensa. Exacto, más el que se esté hablando tanto de ti, o sea, el que tú hayas pasado, que es otro reflejo de cómo va el mundo, o sea, o nuestro mundo, que esto no lo haya intentado investigar nadie más, aparte de los compañeros de ESPN que lo hicieron y lo confirmaron, añadiendo además alguna serie de cosas, y que desde el momento en el que Pedrerol, el martes por la tarde en Twitch, me amenaza con la querella, todo en los medios ya es del careo y no de la noticia. Es decir, el título de la marca, Josep amenaza con una querella contra el youtuber y periodista Iñaki Angulo. Y a partir de ahí, la noticia original estaba por ahí, digamos, o la metían de contexto en el tercer párrafo, pero el tema era quién era Iñaki Angulo, dónde había salido este tumbao y qué le pasaba con Pedrerol. Y eso es lo que sí que digo, es que se deja hablar de mía. Claro, porque tú al final con la información, el protagonista es Vinicius, ¿no? Es lo que quieres decir. Por eso yo tampoco, a pesar de la relación que tenemos, ahora buena, ¿no? Después de algunos, ¿eh? No te hablé al momento para que vinieras y he querido que pasen unos días para que estés aquí. Ahora me cuentas más. Intro y empezamos, va. ¡El cambio es el cambio! Te marchaste tú, el chinguito. Hay una verdad. ¡No, no, no, no! ¿Qué pasa, Majos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Voy con la camisita del Rayo Vallecano hoy, ¿eh? Bueno, no te puedo ver. Bueno, pues ahora soy amigo del medio de comunicación de Pablo Iglesias y Pablo Iglesias del Rayo, creo, o eso dice, así que un buen... una buena aislada. Pero igualmente, ya te pasaré, o lo verás después, tienes un fondo muy bonito con el Camp Nou hoy. Bueno, bien, 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 bien. Y no se caiga al fondo, ¿eh? Uy, qué gracioso está. A ver, una cosa, Iñaki. Yo hice un directo con Nacho Tellado y Pedro el Ingeniero en el que pongo la versión de Josep y pongo tu versión. Y yo digo, es que Iñaki, vamos a ver, yo puedo tener muchas diferencias como madridista y culé, pero en ningún caso creo que sea tonto. O sea, bastante inteligente. Te considero inteligente, aunque tú muchas veces dices, no, soy el mejor, inteligente, vale, te lo considero... No, es que no te lo quería decir porque igual te subes un poco más, ¿eh? ¿Más? De lo que estás. Y sí que es verdad que, digo, es que esto Iñaki no lo puede soltar por soltar. Claro, es algo obvio. O sea, eso sí que es cierto que igual alguien que no me conozca o que no me haya seguido ni un mínimo, pues sí que se puede pensar que este puede ser mi estilo, que me puede dar igual todo en el mal sentido. Al final hay quien dice también, él mismo sin nombrarme dijo que por cinco minutos de fama, vamos a ver, o sea, creo que llevo casi 300 millones de visualizaciones, pues he estado venido dos. O sea, que algo ya había hecho Iñaki en muro y lo que había crecido mucho poco, la notoriedad que había tenido mucha poca, nunca había sido en plan ni de dar noticias, ni de dar veas de que sé, más de lo que sé. Que algo te llega, pero no ha sido mi negociado el tema de las noticias, el tema de crecer de esa manera, pues porque, oye, no lo he trabajado y desgraciadamente no tengo fuentes, o prácticamente no tengo ninguna fuente. Así que cuando a mí me llega esto, porque sí que es cierto, no tengo fuentes, pero conozco a muchísima gente directa, me refiero, ¿eh? No a otros periodistas, que también conozco a muchos periodistas, como tú, por ejemplo, pero ya pues empiezas a tener un cierto trato por una manera u otra, se te acerca o conoces o tal, gente, la fuente, digamos, porque la fuente nunca es un periodista. Y ahí ya me ponen sobre la pista de esto, como he contado, y empiezo a tirar un poquito más de la manta, porque, o sea, yo hablo regularmente con las personas envueltas en varios entornos de futbolistas y tal, y hablamos en plan casual muchas veces, porque como ven que yo no quiero tampoco entrar decididamente en este circuito de la información, y como saben que, o sea, yo no les quiero deber favores a nadie, pues comentamos ya cosas casi en plan de coleguero, en plan de mira esto tal, ya no sé qué, para aquí, para allá, pero la diferencia es que cuando me llega esto, yo aquí, por cómo me lo están contando, yo noto que lo mismo esto, si lo puedo confirmar por otro lado, me dan la autorización para contarlo, y si me dan todas las pruebas, tal, 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 lo mismo esto no es un chascarrillo entre la fuente con la que hablo normalmente, de Ñagia y Angulo, que no me han mandado nada, ninguna, lo mismo esto es un más allá, y ahí ya me pongo yo a trabajar, me pongo yo a trabajar durante prácticamente un par de días hasta tener todo absolutamente atado, y ahí es cuando ya, pues el martes, eso de las martes, hace dos semanas, a las tres de la tarde, pues lanzo la bomba, la exclusiva mundial, teniendo todo perfectamente atado, y bueno, adentrándome en algo novedoso, que era dar una noticia, especialmente una noticia de tanto alcance, porque trasciende a lo que es el fútbol, dar una noticia de un fichaje, es algo gordísimo, gigante, necesita horas, horas, años de trabajo en la sombra, pero, bueno, si te la pegas, quedas como un clown, o a ojos de la gente, porque seguramente hayas trabajado perfectamente la noticia, los procesos, etc., pero la gente ya te pone la cruz, no, este se inventó que iba a venir no sé quién, no, este se inventó qué tal, pero en esto hay un componente que a mí me hace ser extremadamente más celoso, que aquí ya no es que yo fuera a quedar como un clown o un inventanoticias a ojo de la gente, aquí puede quedar que, si yo me estuviera inventado esto, me iban a poner delante de un juez, un juez, si no tuviera las pruebas, me iba a dar problemas, y ahí, pues sí que mi carrera se podía terminar, no tanto por la multa económica, sino por, bueno, por la desfachatez que consistiría haberse inventado esa noticia, así que por eso creo que era un material más inflamable y en el cual tenía que tener mucho más atadas las espaldas, atado todo, vamos, cubiertas las espaldas, y hasta que no lo tengo todo, pues no he decidido apretar el gatillo. ¿Tú te esperabas esta respuesta del chiringuito? Me avisan compañeros, amigos, que han estado por allí y que han salido por de aquella manera, que lo del Burofax me lo vaya esperando porque es la manera en la que ellos operan. Vamos a ir con un caso público de un amigo común, bueno, más tuyo que mío, pero yo que sé, solo hablas con él de vez en cuando, Pedro Ingeniero, con la entrevista que da también de otros amigos nuestros, como es Puebla Caretas, bueno, pues llega el Burofax aquel y quizás, pues, es lo que él vino a decir en algún momento, pues que, joder, al final yo a Pedro, que vi el otro día que da su cumpleaños, felicidades, le saco 11 años, o sea, 11 años dan para muchísimo, al Iñaki de 25 años, aun teniendo todo atado, pues yo que sé, igual también quita el vídeo, ¿sabes? Porque dices, hostia, no estar aquí mordiendo más de lo que puedo tragar. Yo sí que esperaba eso. Lo que a mí me sorprende y me decepciona, en el sentido de que yo a Pedrerol, que no he trabajado nunca con él, sí que lo tenía como alguien que calcula bien absolutamente todo. No lo conoces, ¿no? En persona, no... No, no, en persona lo conozco, pero creo que yo lo tenía por alguien inteligente, ágil, visionario y muchas cosas. Podemos estar en desacuerdo, ¿eh? Yo no esperaba que fuera a cometer el error que él comete el martes por la tarde, cuando sale a hacer el circo aquí en Twitch, tres minutos, visiblemente nervioso. Luego gente me ha dicho que me ha llegado, de que está un poco descontrolado cuando dice que si le llega la querella criminal, tratando de eso del criminal, no sé si piensa que soy o somos tontos, Una querella es querella criminal siempre. Exactamente. Y cuando dice, si me la da el abogado, la leo aquí en cinco minutos, en directo, o sea, fue tan chavacano y tan cutre que... Y me pone... Y es cuando él pone esto... Él, él... Yo se iba a quedar en la noticia y la gente que me conoce, yo lo había hablado, yo esto... Es que ya está la noticia. Yo no quiero convertirme yo en noticia. Pero claro, sale ahí llamándome aspirante A, que me va a poner una querella criminal, que sabemos quiénes sois, que no sé exactamente por dónde iba ese movimiento, tal... Pero, ¿pero qué? ¿Te planteas algo de esa frase? ¿A qué se refiere eso? ¿Te lo planteas? No sé, yo creo que... ¿Quiénes sois? Yo creo que ni él sabe muchas cosas de las que dijo en ese momento. Gente que le conoce, me decía, yo nunca le he visto así de nervioso y así de totalmente manejando tan poco la escena y estando todo el rato a la defensiva y perdiendo. Así que dijo tantas chorradas que luego es que en algún momento hasta cuando dice el que lo ha filtrado es como si quisiera hacer una burla de quién ha ido contando esto de dentro y como validando casi la noticia, ¿no? O sea, y luego en el momento del comete... Perdona, un inciso. Eso lo dijiste en tu directo. Si alguien... Claro. Si Pedrerol dice vamos a ir a por quien lo ha filtrado es que alguien ha filtrado una noticia y esa noticia es la que tú has dado con lo cual tú no puedes filtrar algo que no ha pasado. Claro. Y que luego yo creo que está tan desbocado que le va traicionando un poco incluso la utilización de las palabras y luego hay un punto en el que a mí me termina... O sea, insisto, yo estaba tritranquilo aludiendo a la porta. Estaba tritranquilo pero quieras que no que una cadena de la dimensión del prestigio de la ESPN entre a confirmar tu noticia y aporte además más pruebas y que además lo haga Gustavo Hoffman que es un pedazo de periodista y alguien con muy buenas fuentes sobre... en el torno de Vinicius, etcétera. Eso ya me da una tranquilidad extrema y luego ver que Pedrerol pues va de matoncillo de barrio que a ver si al chico este Ñeñaki Angulo lo callo pero de la ESPN es que no ha habido ninguna palabra y luego ya ahí Pedrerol falla y luego el fallo doble después de ver el directo y en los términos en el que lo hago es cuando me manda el Burofax o sea si pensaba que el Burofax iba a tener algún efecto es que ya no es que no sea tan listo como yo pensaba es que es mucho más no sé es mucho menos listo de lo que yo pensaba y luego además hay una buena cosa que me pasa antes de hacer el vídeo de respuesta del Burofax que pido a un par de personas de mi confianza que le echen un ojo yo tengo la posibilidad directa de confirmar con ESPN si a ESPN le ha llegado un Burofax similar pidiéndoles que rectificaran o que borraran y que borraran todo lo relacionado con esa noticia y en el momento en el que yo sé que ESPN no ha recibido nada pero no han recibido nada porque Josep no quiere ir a un juzgado con esto porque Josep sabe que es verdad ahí yo en ese momento digo barra libre me la están poniendo votando y vamos a y vamos a seguir pues bueno dejándole un poco por los suelos creo que ha sido torpeza tras torpeza y de manejar una crisis fatal de Perderón porque tú recibiste el Burofax ¿qué ponía exactamente? ¿en cuántas horas sería la demanda? bueno no ponía ponía que iniciarían las cosas los trámites permanentes procedimiento estatal pero sí que me pedían que desde la recepción o desde el envío del Burofax pues que tenía 24 horas para retirar todos los vídeos relacionados con esto o sea me imagino que en ese punto el vídeo de la noticia y el directo y que en la misma plataforma pues bueno emitiera una rectificación diciendo básicamente es una sentencia no es un Burofax es una sentencia bueno y un contagio también sí sí claro claro amenaza también exacto es una amenaza pero sí está vestido con lo que si un juez determina que sí que ha habido pues una injuria o una calumnia tú tienes que quitarlo tal y luego en el mismo sitio donde lo has publicado tienes que emitir la rectificación tal tal aunque eso debe ser luego de un cachondeo pero bueno ellos intentan jugar esa carta y ahí sí que cuando me llega el Burofax hago un par de consultas extra a gente un poco del derecho y todo esto y ahí con lo que tienes y tal para adelante absolutamente que esto es un farol y aprovecha te dé otra torpeza más de Pedrerol no te ha llegado nada no hombre no me ha llegado nada son dos semanas solo aquí sí que es cierto no pero la demanda estaba preparada en cinco minutos digo bueno sí es cierto no por eso digo claro eso sí que es cierto al final de hecho claro iba a empezar directamente por la querella y luego bajó a Burofax tal bueno me imagino que hombre evidentemente había un teatrillo lo de la querella está preparada en cinco minutos imagino que igual todavía ellos están viendo las posibilidades de ejecutarla y bueno pues veremos estamos totalmente preparados y bueno esto es lo que dije hostia me lo estás diciendo perdona que te corte y repregunte mucho yo soy así me lo estás diciendo como si lo supieras que alguien alguien te ha dicho que lo están preparando no 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 que podrían estar preparando no no pero es que me da la sensación de que me daba esa sensación de que igual sabías no no a lo que me refiero es que o sea estas cosas pueden llevar un proceso y no hay un deadline no hay una fecha límite para plantar una querella o sea que si lo quieren hacer todavía lo pueden hacer pero yo digo repito lo que dije en el primer directo ahora el único directo que trata de esto a ver si nos vamos a sentar con una demanda por injurias o por mentir o por tal y yo voy a salir del juzgado y se va a abrir un juicio paralelo mucho más serio con una cuestión de extorsión o amenaza a un particular a ver si lo que va a ser un juicio te metes tú en otro o mucho más grave o sea no sé yo creo que hizo ese movimiento torpe y veremos ahora si ya bueno no es que haya duplicado su error si va más para adelante pues no sé al final lo que le decía vamos a juicio yo no tengo ningún problema si se queda aquí se queda aquí porque el desgaste tampoco lo quiero en mi vida pero si vamos para adelante vamos para adelante con todo y bueno lo que le dije en el vídeo aquel también el equipo que tengo montado y con el que ya he hablado y tal preliminarmente para ir para adelante es un equipo que yo iría totalmente si ya iría tranquilo defendiéndome con cualquiera pues con lo que tengo detrás que lo he explicado en el vídeo que se ha ofrecido gente y tal y ha podido hablar me resulta muy raro que de alguna manera Pedrerol no supiera quien quien tú eras o sea yo me acuerdo del primer directo que hablamos tú y yo que yo te dije yo no sabía quién eras tú en aquel momento tú me mencionaste al final acabamos hablando y todo pero hostia está rodeado de gente joven gente que sabe mucho de redes sociales hostia que no sepa quién es Iñaki Angulo y cómo se las gasta también a la hora de de su seguridad porque yo no sé si lo tuyo es verdad no he visto pruebas no he visto nada eso si acaso en un juicio supongo pero pero sé cómo eres y creo que si dices algo es por algo que es lo que te comentaba antes entonces nadie le dijo hablas de la torpeza ¿no? de él qué raro que nadie le dijera nada de quién eras yo creo que también se montó todo eso en Twitch porque luego al final había que dar explicaciones en internet porque luego los yayos los bueno algunos digamos en televisión igual no se enteran de nada a la televisión a la televisión nunca ha trascendido esto claro pero mira hay una teoría que la comenta mucho Pepe Herrero que claro él estará a mil cosas y claro al final dice que igual preguntó después del primer directo quién es este y les preguntaría pues por ahí a los chavales que tienen y la teoría de Pepe que creo que la dijimos en su canal cuando hicimos la entrevista es que lo mismo pues bueno le preguntó a tres chavales que están de becarios que se creen que por estar en el chiringuito o incluso a los que salen en televisión que por estar en el chiringuito son más que yo o que tú que no estamos en televisión nos ven como un friki y a Pepe Herrero igual le dijeron este es un friki que solo está en YouTube y no lo quiere nadie en ninguna televisión ni nada sería muy bien sí claro yo creo que en aquel momento algo de eso tiene que ser yo que Pepe Herrero no me conociera hasta este momento lo entiendo perfectamente creo que sería lo normal o que entraría dentro de lo normal pero claro yo creo que si pidió una auditoría de quien es este tipo fue bastante quien se la pasó fue bastante torpe sinceramente o omitió cosas o no supo ver bien de qué estábamos hablando y por eso es lo que te digo que es que al final si vamos a las puras cifras al final todo ha sumado dos millones y el vídeo original el de la noticia creo que tiene 700.000 o sea el 65% es reacciones que él prende con el tema de la querella criminal y el circo que monta en Twitch durante 5 minutos alguien del chiringuito no me digas nombres si no evidentemente no me los vas a dar pero si ha puesto en contacto o ha hablado en privado contigo para no la verdad que no no tenía contacto previo directo con ninguno del chiringuito con nadie no la verdad que no igual alguna vez pues mira me he saludado con alguno cuando estaba en la televisión en algún campo y tal amablemente cordialmente no sé si sabían quién era yo o sea pero como saludas a un compañero hola y tal y poco más a cuando estabas en Bain quieres decir exacto estaba en Bain y tal y luego ni vi a ningún amigo común que los tenemos me ha llegado nada o sea nadie se ha llegado a poner en contacto conmigo ni para ni a buenas ni a malas ni llamadas ni utilizando interlocutores intermediarios ¿sabes? así que ahí no tengo nada que añadir ni que decir no había ningún movimiento en ese sentido de nadie pero ni de arriba ni de Josep ni de Gryptomenets ni ni el último mono que creo que último mono sí que se puede decir ¿no? Sí, sí eso se puede decir bueno y lo otro también para mí en mi opinión pero bueno eso ya es una opinión personal igualmente en la introducción me hablabas de las noticias ya acabamos Eñaki ya acabamos en la introducción me hablabas de el tema este de las noticias ¿no? que salieron después de tu información te hicieron a ti protagonista con el rival que a lo mejor creo que esa también era la intención quizá ¿no? de Pedrerol al soltar eso ¿no? porque la noticia pasó de Pedrerol responde no el chiringuito amenazó ¿no? sí y de hecho de Víctor no, no digo ¿crees que hay demasiado ahora me explicas lo primero que ibas a decir que no se te olvide no, no, no tengo un libro pero ya aprovechas ¿crees que que se dominó ahí y se protegieron los medios? quizás inconscientemente o indirectamente porque al final la noticia sabemos como es el holding este de que está todo más o menos conectado el chiringuito pues claro al final si yo que sé esto sin dar nombres pero si al chiringuito va el subdirector del diario AS un redactor jefe de marca aparte de intereses que haya con casi empresas comunes o empresas conectoras tal tal tú vas a intentar tapar lo que se dice mal de ese programa porque sabes que le hace mal a un socio tuyo así que hubo bastantes medios que la primera reacción que tienen es del carero evidentemente todo esto era trending topic de todo esto se estaba hablando estábamos en pleno para un FIFA y estoy convencido que alguna de estas noticias por el momento de la temporada en el que se da ha sido de las más vistas así que creo que se protege en el sentido de no vamos ni a replicar la noticia no vamos ni a investigarla mucho más salvo los compañeros de ESPN que hicieron un trabajo extraordinario pero claro aquí hay un elefante en la habitación un youtuber que nos gustará más o menos desde el periodismo tradicional lo consideraremos un friki lo consideramos lo que sea pero tiene audiencia ha conseguido que Pedrerol pierda los papeles le ha amenazado con una querella el vídeo lo están viendo 800.000 personas a Pedrerol lo que no se cuentan y aquí ya hay le dijeron tenemos que entrar en esto vamos a entrar con el careo y convertimos esto en lo que deriva porque el circo de Pedrerol de Iñaki y ahí en ese sentido sí que el mundo se hace eco pero era eco del careo no era eco de la noticia ahora la tenían que comentar algo ya en el cuerpo de la noticia pero no hubo una cosa tan yo creo que no es por echármelas en esto sí que no es una de las noticias más gordas que ha habido lo que pasa que está todo tan conectado que ni siquiera ninguna radio me llamó o sea si esto ocurre en otro contexto para llenar 15 minutos de radio tú llamas a cada una noticia así de alcance mundial absoluto pero aquí no pero no creo que esto de verdad no creo que fue por un hacerme de menos a mí o que es el privieste o tal cual fue pues por ese proteccionismo que está en todo en casi todo el más media el establecimiento mediático del juego español es que piensa el chiringuito ahora está en la liga digamos está en The Zone como aquel que dice en internet que yo creo que es donde más lo petan que por eso hablar de este tema muchas veces también tiene más visitas y bueno hay es un entramado en el que hay muchas conexiones y mucho dinero que proteger porque al final siempre es el rastro del dinero es que claro es que volvemos por poner un ejemplo a secas si al final yo que sé una persona muy importante de As Tomás Roncero está en el programa pues yo que sé pues al final aunque sea como decía aunque sea por una cuestión de amiguismo pues hasta que esto no lo estudia con firma igual por un juez o algo así pues no voy a contar esto ¿sabes? o sea y en ese sentido pues bueno de la noticia se pasó un poco de largo pero los clics dan de comer y la historia del día a nivel mediático futbolístico de nuestro mundillo que hay que tener siempre en cuenta que esto es nuestro mundillo que aquí sí que somos los cuatro amigos como quien dice pues ahí ya tenían que aprovechar un poco el tirado claro pero con la precaución de no de que la noticia no fuera la noticia que la noticia fuera Pedrero y el friki de Youtube sí que te quiero decir una cosa antes de acabar y es que creo que con Rubén Martín te equivocaste creo que sí pero era fácil equivocarse también te digo era fácil más que nada porque cada uno hace con su canal de Youtube lo que le da la gana hace su directo lo que le borra tal 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 y luego junta lo que le da la gana si es un directo de Youtube y luego es otro de Twitch juntado cada uno hace lo que le da la gana pero al menos al menos habló del tema y lo comentó otros se callaron la boca y no lo digo por nada porque no eres sospechoso de corporativista ni de ni de donar la pibra no no pero simplemente lo digo también te digo una cosa los que dicen a mí nunca me han dicho que diga esto o lo otro es que no hace falta muchas veces que te digan nada porque tú sabes dónde estás también es verdad pero en ese caso yo creo que Rubén oye comentó lo que le dio la gana hizo tertulia y luego subió pero si es que da igual subirlo a Youtube o no subirlo si al final el directo queda en Twitch o sea no no el tema tú que has estado en las dos plataformas lo que sí que es muy raro es que ese día emite en Youtube no sé si lo ha vuelto a hacer o cuántos días lo hace porque oye igual quiere probar dos plataformas que me parece perfecto igual como este la juro en Youtube pues te subes más a la ola porque yo en Twitch no tengo presencia y tal o sea puede ser inteligente ese movimiento el tema es que ese día no había o sea el tema es que tú que has hecho directos en Youtube el tema es que nada más acabarlo lo borró o sea ese directo entero no estaba en ningún lado o sea es que es tirar trabajo yo luego ya hice un hilo casi didáctico en el cual bueno a ver que las mayores visitas llegan después y todo esto exacto 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 eso oye pues mira si no a él a cualquier persona quiera utilizar ese modelo de negocio que se pague es malo y que nadie lo hace igual este es un buen ejemplo entrevista a cantera y sacas clips a mí me da un poco recero lo que dices tú el que se le llena tanto la boca con yo soy libre 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 en el periodismo en el periodismo libre cuando estás en un medio no hay nadie tampoco vamos a pero porque funciona así pero porque en periodismo está regado de intereses de marcas de tal como es normal o sea es como cualquier industria pero que nada que ningún periodista se arrogue la independencia cuando trabaja para para vídeos de comunicación gigantes vamos yo me acuerdo yo estaba en 2017 en Madrid viviendo en Madrid en Punto Pelota grabamos con un especie de de foto de foto de Punto Pelota ¿no? los vídeos ¿no? y era un momento de Gerard Piqué con España no sé qué y yo defendía a Piqué y de golpe entró el presidente de Intereconomía Julio Ariza ¿esto qué? y digo esto es mi opinión bueno depende 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 no sé Danay por lo nada ha contado esta semana que le borran un artículo de la web del esporte en su momento porque se queja al clan Messi imagínate Marcelo Méndez llamaría para allí y que esta vez directamente no han publicado un artículo porque contravenía la línea editorial del periódico respecto a lo de a lo de las chicas a las mujeres de la selección femenina y Danay les ha dicho que hasta que hemos llegado me parece perfecto pero o sea que a ninguno de estos se les puede llenar la boca con a mí nunca me han dicho por favor no tratemos a la gente por idioma saliéndonos ya del caso concreto de Rubén estoy hablando los 10 minutos bueno sí sí yo creo que al final al final estamos los que trabajan para alguien es para alguien luego tú ya decides si tiras por un lado o por el otro si tiras por un lado igual tienes represalias si tiras por el otro igual pues no las tienes pero no dices lo que quieres no opinas lo que quieres pero ya te digo en este caso yo creo que al final no representa ningún medio de comunicación cuando estás en Twitch cuando estás en Youtube estás a tu bola como aquel que dice quiero pensar eso pero si estás también en medios grandes la mochila te la llevas a todos los lados claro no lo sé no lo sé no lo sé yo seguía haciendo lo mismo cuando he estado en medios y he estado a la misma vez en Youtube tú y yo no somos buenos ejemplos tú y yo o sea somos buenos ejemplos porque creo que es la honestidad por delante pero creo que para ilustrar esto de que tú y yo hemos hecho lo mismo aún estamos trabajando en medios muy grandes que lo hemos estado creo que no somos el mejor ejemplo para ilustrar esta situación sí creo para cómo conducirse como profesionales y sí que creo que si nosotros decimos lo de la independencia o de que no nos dice nadie nada nosotros sí que estamos siendo totalmente precisos Iñaki venga di tú que den al like y que se suscriban hombre exactamente hombre like ahí para este especial de Titeyes y nada que muchas gracias Víctor como siempre por estar aquí como siempre enhorabuena por tu trabajo y por la gran comunidad que tienes te he dicho 8 minutos y llevamos que vaya bien un abrazo que vaya bien